Gallo fino y muy derecho Ya se ha vuelto muy mentado Algunos le dicen Lupe Está marcado el terreno Esto se encarga una tapia Así es por la quince al sur No quieran brincar las trancas Su pueblo taco y chamona Siempre lo lleva en el alma Dicen que lo andan buscando Van a ocupar una lupa Sigue firme y con más gente Y eso poco le preocupa El día doce de diciembre El rancho la van a escuchar Y pa' que sigan Abre y hable compa Junior Tapia Este es su compi va a juego ¡Súbanle! Alegre y muy buen amigo Camina siempre derecho Su familia es su motivo Y por ellos por el pecho Un gallo fino en los tratos Hay curvas en lo parejo Tiene muchas amistades Y algunas se han de faltar Con los presentes festeja Muy bien se la de pasar A los ausentes recuerda Fueron hombres de verdad El sombrero no se quita Aunque fuerte pegue el sol Y han sido muchos los años Y sin ningún tropezón Por eso hay más mucha estima Al ranchero un gran señor Dicen que lo andan buscando A como se hace los cambia La virgencita morena Ella siempre lo respalda El pueblo taco y chamona Se despide en Lupe Tapia